¿Y le gustaría? Me encantaría, me encantaría, digamos las cosas claras, si yo realmente creo que es bueno decir, mira, yo hace seis meses atrás, ocho meses atrás, un año atrás, si ustedes me hubieran dicho, ¿le gustaría ser candidata presidencial? Yo les hubiera dicho no, yo estaba en otra, yo estaba en una cosa mucho más, de dedicarme un poco a mi vida, a mis cosas, y qué sé yo. Desde que viajé a la India, ya fuimos 50 personas, y vi la tremenda avalancha que se nos viene encima, nosotros podemos perder cientos de miles de empleos, cientos de miles de empleos a muy corto plazo, por la tremenda competencia de la China, de la India, de Vietnam, de Corea, y nadie en Chile habla de esto. Entonces, con Fernando Prieto, que es un empresario que está en el tema biotecnológico, que cacha mucho de todo el tema software, que sabe lo que está pasando en el resto del mundo, etc., es uno de los chilenos que más alto ha llegado en el mundo, en términos de empresas de tecnología, decidimos escribir un libro sobre esto, sobre esta tremenda amenaza, y qué es lo que tiene que hacer Chile para poder seguir jugando en este nuevo mundo que se nos está abriendo. Yo creo que sí le gustaría tomar una opción. Ahí decidí que son tantas las cosas que hay que hacer con urgencia, de las cuales no se habla, que dije, ¿sabes qué más? Esto es algo por lo cual vale la pena jugársela. ¿Y cuán dispuesta está? ¿Estaría dispuesta a pelearla? A pelearla con todo. ¿Qué duda te cae? O sea, y te digo además que si la peleara, yo dejaría muy claro que aquí realmente no es para hacer un gobierno no más de la alianza, ni de la alianza en plan, es para hacer un gobierno totalmente transversal, con los mejores, donde tenemos que fijarnos metas, nosotros tenemos que aumentar los resultados de la educación, pero no a 10 años ni a 15 años plazo. Ahora, en un año o dos años más, y eso se puede, y lo debemos hacer. En el caso de la educación básica y secundaria, ¿usted está dispuesta a poner las mismas cortapisas y los mismos controles en el caso de los operadores privados? Lo que yo he señalado siempre es que a mí el lucro no me molesta siempre que esté declarado. Cuando se dice que es sin fin de lucro, pero existe el lucro igual, esa es la peor de todas las soluciones. Entonces, si es sin fin de lucro y la ley dice que es sin fin de lucro, eso se debiera controlar y no se ha controlado. Pero si hay lucro, aunque esté declarado, nada obsta a que haya estos mismos excesos, que las letras se factoricen y que los papás tengan que seguir pagando la cuenta igual. Desde el momento que tú tengas opción, no me importa. Porque si tú como padre puedes mandar a tu hijo a un colegio sin fin de lucro, o a uno con fin de lucro, tú eliges. Ese es el tema. Ahora, el fin de lucro a mí, porque muchas veces el fin de lucro hace que se vaya como lucro el dinero que de otra manera se va de otra manera. Por ejemplo, cuando tú no tienes fin de lucro, muchas veces lo que hacen es que se inflan muy fuertemente los salarios de todos los directivos. Claro, por ejemplo. Te fijas, o sea, la plata la sacan igual. 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 La esconden. Entonces, o también como no tiene dueño, nadie se preocupa que no se apaguen las luces, que se ahorre el dinero, que se use bien. O sea, aquí hay, muchas veces la gente dice el lucro es un costo adicional. No necesariamente. El lucro puede significar que haya una persona que esté muy preocupada de controlar los costos. Por ejemplo, esa ya es una discusión económica. Esa es una discusión económica y qué sé yo. Lo único que yo digo, si la ley dice que es sin fin de lucro, tienen que ser sin fin de lucro. Lo que no puede ser es que la ley se esté burlando de esta manera tan bruta. ¿Se nos va a acabar el programa? Yo solo estaba esperando que usted llegara hasta acá. Bueno, es que hemos hablado bien. Lo que yo quería preguntarle es por temas como ese, por los que usted quiere ser presidenta, ¿le gustaría ser presidenta en Chile? Sí, sí, ese tipo de temas. Yo realmente siento que en Chile se ha hecho mucho progreso, por ejemplo, en construcción de carreteras, de hospitales, de muchas cosas. Pero yo creo que es hora de que realmente invertamos en nuestra gente. Yo veo que hay una diferencia. Por ejemplo, yo tengo la suerte de poder mandar a mis hijos a un colegio particular pagado. Y mis hijos ya a los 12 años hablaban perfectamente inglés, leían y escribían en inglés, etc. Y yo veo que hay un 40% de los niños que van a colegios que son gratuitos, 40% de los niños que egresan de cuarto medio sin entender lo que leen en castellano. En castellano. Entonces tú dices, ¿cómo un joven que es inteligente, porque los niños pobres son igual de inteligentes que los niños ricos? O sea, que nadie me venga a decir que ahí hay un problema. Cuando tú ves esa tremenda, tremenda desventaja en su preparación, ¿cómo vas a lograr mayor equidad en Chile? ¿Cómo vas a lograr reducir esta diferencia abismal que hay de sueldo entre los que más ganan y los que menos ganan en Chile? ¿Cómo vas a tener una sociedad más digna? Yo creo que es hora de invertir. Yo siempre he señalado que hay que cambiar la política social. En Chile nos hemos acostumbrado a darle política social, ayuda estatal al que tiene su casa desordenada, al que no se esfuerza. Pero, por ejemplo, una familia de clase media que está sacándose la mugre para poder lograr que sus hijos estudian. ¿Quién le ayuda? Nadie le ayuda. Tú tienes niños, por ejemplo, que son talentosos en el fútbol. Dime tú dónde están las escuelas de fútbol. Niños que son talentosos en la música. ¿Quién les ayuda? ¿Quién los saca adelante? Niños que son talentosos en matemáticas o en lo que sea. ¿Cómo estamos nosotros sacando lo mejor de nuestros niños, de nuestros jóvenes? ¿Cómo estamos logrando que haya una sociedad más justa en Chile? No lo estamos haciendo. Y esa es una de las cosas que a mí me mueve muy fuertemente. Yo siempre he dicho, la gente me ve hija de un general, rubiesita, bien vestida. Mucha gente cree que yo tenía una vida súper regalada. Sin embargo, cuando yo era chica, éramos cinco hermanos, mi papá era capitán y el sueldo alcanzaba para diez días. Yo fui a uno de los mejores colegios en Chile, el colegio alemán. Pero fui becada. Mi papá no podía pagar. Y estudié piano en la Escuela Moderna de Música y estudié becada también. Entonces, yo he tenido esas oportunidades en la vida que me han permitido estar donde estoy. Y cuando yo veo que hay niños que han salido con promedio 6,8, 6,9 en mi región y que terminan cortando fruta como temporeros, eso yo lo encuentro total y absolutamente inaceptable. Inaceptable. Y eso es lo que yo creo que tenemos que construir realmente una sociedad mucho más justa. ¿Y por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en eso? Porque uno la oye a usted y es básicamente oír también a Mario Baisflot, que está en el otro lado. Ah, no, a Mario le pedí que lanzara mi libro. Y él me dijo, bienvenido a la socialdemocracia, y yo le dije, no, compañero, bienvenido a la UDI, no sé. ¿Por qué es tan difícil entonces ponerse de acuerdo? Al final, Iván, lo que sucede es que muchas veces la política social se usa como política, se usa para tener activistas, se usa para ir a dar, regalarle cosas a la gente, y no se usa realmente para construir país. Gracias. 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 Gracias.